Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén viendo en estos momentos. Yo soy Sammy Sánchez y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Bueno, hoy estamos con las predicciones para los signos zodiacales. Recuerden que es ascendente una sola vez. Asimismo, tardes cruzaditos para poder recibir el mensaje de esta semana. Asimismo, recuerden que esta tirada es generalizada. En caso tal de que no concuerde con lo que a ti te esté pasando en estos momentos, en caso tal de que no concuerde con lo que tú estás sintiendo, pues sencillamente déjalo pasar, déjalo ir, no pasa nada. Asimismo, quiero invitarles a suscribirse a mi canal, activar la campanita, a darle like. Y vamos a iniciar con los nacidos bajo el signo de Libra. El mensaje de hoy es para Libra. Vamos a ver qué me les depara mis Libranos en la salud, en el dinero y en el amor. Vamos a ver cómo está la energía de ustedes en esta semana, cómo están esas proyecciones, esos amores y cómo va a estar la salud, sobre todo lo que es la salud, ya que veo que ustedes vienen teniendo ciertas dificultades y problemas de salud. Vamos a ver Libra. Recuerden que al final hay un mensaje angelical para cada signo. Libra, veo que ustedes sienten muchos miedos a avanzar, a salir. Siento que les preocupa mucho su economía, yo los siento un poquito preocupados, temerosos, asimismo como también cansados, Libra. Vamos primero que todo con las personas del signo de Libra, que no tienen pareja en estos momentos, que están solteras, ya que los veo que están pasando por una situación un poco difícil. Siento que ustedes han tomado una decisión importante en su vida, yo siento que ustedes se han sacrificado emocionalmente, porque siento que ustedes se han alejado del amor, lo siento y los veo muy alejados del amor, como que no quieren mirar el amor, como que esa persona del pasado los dejó muy marcados, los dejó muy destruidos, fue una relación muy dura, muy difícil, muy tormentosa, donde hiciste sacrificios y no fuiste valorado o valorada por esa persona. Yo siento que tú entregaste Libra todo tu amor y resultó que esta persona te traicionó, simplemente decidió mirar hacia otro lado. Siento que en estos momentos sientes y tienes miedo a volverte a enamorar, tienes miedo a que llegue una nueva persona a tu vida, ya que no sabes cómo reaccionar o cómo tratarla. Yo siento que ustedes están como en una etapa de mucha inestabilidad emocional. Yo los siento muy inestables emocionalmente y también siento que esta semana ustedes van a estar emocionalmente muy abatidos, lo siento que van a estar como muy tristes, como que van a estar recordando mucho lo que son episodios del pasado. Muchos de ustedes no quieren que regrese el pasado, mientras que otras personas como que anhelan que ese pasado regrese a pesar del sacrificio y de todo lo que conllevó esta relación. Yo siento que ustedes piensan que esta relación fue terminada, o sea, se terminó o se dio así por causa de otra persona. Yo siento que ustedes muchas veces no asumen la responsabilidad de sus actos y no asumen como la responsabilidad tampoco de sus pensamientos. Libra. Bueno, siento que esta semana van a estar muy emocionales. Siento que esta semana van a estar como un poquito tristes, como un poquito abatidos, como que la energía va a estar muy bajita para ustedes emocionalmente. Los siento temerosos, como muy cansados. Me preocupa algo. Yo siento que ustedes están alrededor de mucha energía negativa y sobre todo muchos enemigos. Ojo con los enemigos porque sí siento que Libra en estos momentos tiene muchos enemigos a su alrededor. Es como si estuviera siendo atacado por magia. Muchos de ustedes, Libranos, que piensan que, 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 o sea, que ven que todo esto que les ha ido pasando no es normal. Ustedes están en lo correcto, ya que ustedes tienen una intuición muy fuerte y les puedo asegurar que ustedes han sido atacados por magia, por energía negativa, que ustedes han sido trabajados espiritualmente para que les vaya mal en el amor. Sé que su relación amorosa pasó por muchos momentos difíciles también a causa de esta energía negativa, a causa de este daño espiritual, Libra. Siento que esta semana van a estar muy temerosos, van a tener miedo, como que no se quieren arriesgar a sentir, como que se están opacando, como que están tristes, como que los siento muy preocupados. Pero deben de tener mucho cuidado con esta persona, una persona que está muy cerca de ustedes, una persona con la que ustedes han tenido algún tipo de problema, roce. Ojo con esta persona, porque esta persona es quien está destruyendo poco a poco su vida hasta verlos totalmente destruidos. Yo siento que esta persona los quiere ver lejos, lejos, lejos totalmente. Bueno, esto en cuanto al amor, en cuanto al ámbito del trabajo, yo siento que ustedes están buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades, pero también siento que sienten que tienen miedo, o sea, como que hay mucho miedo en ustedes también de salir adelante, como de arriesgarse, sienten miedo, sienten miedo de avanzar, sienten miedo de una mejor vida. Yo siento que ustedes como que a veces piensan que no se lo merecen o que no son capaces. A ver, yo veo que esta semana va a salir una nueva propuesta de trabajo, pero más me habla de de nuevos horizontes, me habla de viajes, me habla como de un trabajo a lo lejos. Y siento que ustedes tienen miedo de ir hacia este trabajo, porque tienen miedo a lo desconocido, porque no quieren arriesgarse. Pero yo siento que si ustedes toman ese riesgo, eso que ustedes en estos momentos sienten miedo, les va a florecer a su favor. O sea, yo les digo que no sientan miedo de estos cambios que se les viene, porque se vienen muchos cambios para ustedes, Libra, pero deben de dejar el miedo atrás. Recuerden que el miedo es el mayor peligro, es el mayor bloqueo para el ser humano. Debes de arriesgarte, debes de arriesgarte a avanzar por ti y por los tuyos, sobre todo por los que están alrededor tuyo, ya que te hace mucha falta salir de la rutina, ya que te hace mucha falta lo que es la economía, porque yo siento que el dinero como que a veces no te rinde, o como que tú tiendes a darte unos gastos y unos gusticos que no, o sea, con los que muchas veces gastas de más, para que me entiendan un poquito mejor. Siento que en lo laboral va a haber una nueva propuesta de trabajo, pero siento que ustedes tienen miedo, que ustedes no se deciden, como que ustedes no quieren cambiar, como que ustedes quieren seguir en la misma. Siento que ustedes deben de arriesgarse, ya que puedo visualizar que va a ser lo mejor para ustedes, trasladarse hacia un nuevo lugar, hacia un nuevo proyecto, un estudio, una nueva clase, pero yo siento que ustedes deben de avanzar, que deben de dejar esos miedos atrás, eso que les impide avanzar y aventarse a una nueva vida, a una nueva experiencia, a un nuevo amor, así mismo como siento que tienen miedo a una nueva relación amorosa, porque siento que ustedes que está a la llegada, o que hay otra persona que está a la espera de su corazón, pero como que a ustedes le tienen miedo, como que ustedes están a la expectativa, como que no quieren, como que sienten ese miedo de lo que pueda pasar, o que esta persona los pueda traicionar y los pueda engañar, o los pueda abandonar, como lo hizo la anterior persona. A ver, que más en cuestiones de salud a las mujeres, me habla mucho lo que es su parte reproductora, lo que es la matriz, deben de tener mucho cuidado, porque sí siento que van a tener ciertos problemas, como algún tipo de flujo, algo que les va a salir en su lado vaginal. Y en cuanto a los hombres, me habla mucho lo que es de la parte de la próstata, así que deben de tener, prestar mucha atención, ya que van a empezar a sentir algunos tipos de molestias, lo que es en esa parte, en su parte reproductora. ¿Qué más tengo para decirles a las personas que no tienen trabajo, viene un nuevo trabajo, viene una nueva proyección, pero yo siento que ustedes tienen miedo, o como que se sienten incapaces de realizar bien este trabajo, o de cambiar de escuela, o de estudio, yo siento que ustedes tienen miedo a avanzar. O sea, que viene una propuesta de un negocio, algo que ustedes vayan a emprender, una propuesta de una persona, ayudarlos a emprender un negocio propio, pero yo siento que ustedes tienen miedo. Tienen miedo a muchas cosas, a muchas situaciones, sobre todo le tienen miedo a los cambios y a lo desconocido. Bueno, en cuanto a la relación amorosa, siento, Libra, que ustedes se están alejando un poco de su pareja. Yo siento que ustedes se han ido alejando y se han ido alejando, ya que siento que su pareja a veces se descontrola un poco. Yo siento que la parejita de ustedes, para los que están en pareja, se descontrola un poco, que a veces como que esta persona, tu pareja tiende como que a buscarte problemas donde no los hay, a juzgarte con cosas que tú no lo has hecho, y siento que tú estás ya como cansado de estar batallando con eso, porque te siento cansado en la relación, te siento muy frustrado, siento que tienes sentimientos profundos, sentimientos bonitos, que estás lleno de amor, que quieres una relación estable, pero que esta persona no te está dando una estabilidad emocional, Libra, pero asimismo también siento que esta semana vienen tentaciones para ti, porque veo que viene una nueva persona, alguien que te está acechando, pero que tú como que no la quieres ver, le tienes, tienes miedo, tienes miedo a traicionar a tu pareja, tienes miedo a engañarla, a que te engañen, y a que esta persona se aleje y se vaya de tu vida, pero siento que esta semana viene traición, perdón, vienen tentaciones para ti, debes de hablar un poco con tu pareja, yo creo que a ustedes les hace falta un poco más de comunicación, y sobre todo siento que la relación de ustedes dos está en un punto de costumbre, como que deben de empezar a salir de esa costumbre, como que deben de empezar a hacer cosas nuevas, salir a pasear de hace un tiempo juntos, ya que toda esta costumbre y todo esto está ocasionando ciertos problemas y dificultades y cansancios, y no obstante debes de tener mucho cuidado con las amistades, Libra, Libra, hay personas a tu alrededor, más que todo en las amistades hay personas, hay alguien, hay una conexión familiar, hay alguien conectado contigo, hay alguien que no te quiere ver como en esa relación de pareja, hay alguien que está intentando separarte, pero con energías negativas, así que debes de tener mucho cuidado, porque de pronto esa situación que se está presentando de pareja, viene siendo ocasionada por esta energía negativa, que es lo que yo más intuyo en estos momentos, así que debes de hacer un gran sacrificio, debes de sacrificarte, y veo que tú te has venido sacrificando de un tiempo para acá, por tu familia, por ti, pero como que por más que batalles y batalles, las cosas no se dan a tu favor, como que no quieres salir las cosas a favor tuyo, pero es por esta energía negativa, esta persona, este lazo familiar que no te deja evolucionar, que no te deja salir adelante, ni en el amor, ni en el trabajo, ya que siento que esta persona que está metiéndose en tu relación, que está haciendo este tipo de cosas, de magia, es muy egoísta, o sea, como que esta persona no supera que te hayas ido, no supera que te hayas alejado de su lado, no supera que estés haciendo una vida con otra persona, no supera que estés avanzando, o sea, como que no te quiere ver, como que esta persona te quiere ver en el pasado, te quiere ver mal, te quiere ver destruido, destruida, y por eso ocasiona este tipo de cosas, bueno, yo creo que eso es todo para mis libranos, deben de tener mucho cuidado, deben de arriesgarse, mucho cuidado con las tentaciones, yo siento que ustedes tienen mucho miedo que su pareja se aleje, se vaya, pero pues así mismo, como que no toman la decisión de hablar con ella, a ver qué es lo que está pasando con él, a ver qué es lo que hay en la relación, como que no, le tienen miedo a avanzar, yo siento que ustedes en vez de avanzar, retroceden cada día más libra, vamos a ver qué nos dicen los ángeles para ustedes, vamos a sacar una cartita por acá, el ego, bueno, esta fue la cartita que les salió, falta de equilibrio, en este momento nos está hablando el arcángel Jofiel, dice un falso sentimiento de ahogo, atención desmedurada a los bienes materiales, pensamientos negativos o basados en el miedo, o sea, miren, miren, como la energía de las cartas se conecta, ya que el arcángel Jofiel, te habla de esos miedos, yo, siento, que esta carta y esta carta, se conectan mucho, ya que nos hablan de los miedos, y el arcángel Jofiel, es la energía que te rige esta semana, debes encender una vela verde al arcángel Jofiel, y pedirle que te aleje de todo, o sea, que te dé seguridad, que aleje todos esos miedos y temores que estás sintiendo en tu vida, y que te ayude a encontrar el horizonte y el camino correcto, ya que sientes miedo a avanzar, pidele que te abrace con tus alas, y que transmute toda esa energía negativa en energía positiva, así que el arcángel Jofiel nos habla, esta semana es necesario que te quites todas esas máscaras, Libra, ustedes tienen muchas máscaras, a veces aparentan ser lo que no son, así que es importante que ustedes trabajen en ustedes esta semana, que no le tengan miedo a los cambios, que no le tengan miedo a si otra persona lo acepta, te acepta o no te acepta, simplemente empieza a liberarte de ti mismo, para que puedas liberarte de los demás, o de las maldades, pero tu ángel guardián para esta semana es el arcángel Jofiel. Bueno, eso es todo Libra, si te gustó darle like, suscribirte, activar la campanita, y nos vemos en un próximo video. Chao.